Rodeando el pueblo Juntos de toda lengua y nación Gloria te damos hoy Cantamos con fuerza tu salvación Rodeando el trono Rodeando el trono Rodeando el trono Juntos de toda lengua y nación Gloria te damos hoy Cantamos con fuerza tu salvación Rodeando el trono Rodeando el trono Pueblos todos del norte al sur Rodeando el trono Los del este al oeste están Rodeando el trono Rodeando el trono Rodeando el trono Juntos de toda lengua y nación Gloria te damos hoy Cantamos con fuerza tu salvación Rodeando el trono Rodeando el trono Voy en tu admirable luz Rodeando el trono En el bolso de Jesús, rodeando el trono, rodeando el trono, juntos de toda lengua y nación, gloria te damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación. Rodeando el trono, rodeando el trono, rodeando el trono, juntos de toda lengua y nación, gloria te damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación. Rodeando el trono, rodeando el trono, rodeando el trono. Rodeando el trono, rodeando el trono, juntos de toda lengua y nación, gloria te damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación. Rodeando el trono, rodeando el trono, rodeando el trono. Rodeando el trono, rodeando el trono, rodeando el trono, rodeando el trono, juntos de toda lengua y nación, gloria te damos hoy, cantamos con fuerza tu salvación. Gracias por ver el video